¿Cómo estás? Soy Jimena Latorre y hoy te voy a contar la semana, pero antes quiero felicitar al equipo argentino que ganó, como todos los argentinos que lo estamos felicitando, y me encanta cuando se generan estos presagios, ¿no? El color del libro, blanco y celeste, como Argentina, con el dorado del sol, y fíjate que en este 2021 yo le hice la nueva carta de Argentina, Acuario, y por supuesto también refiero a la del 9 de julio, que es de Cáncer. Entonces Argentina tendría estas dos cartas de mi nuevo libro, El Encanto del Tarot, la emperatriz que se convierte en la fertilidad y la estrella que se convierte en la iluminación. Ayer en mi Instagram hice un juego entre esta carta, que es la fertilidad de Cáncer, que representa el 9 de julio de Argentina, contra esta que le había dado en este libro 2021 a Brasil. La gente votó y fíjense, luna nueva en Cáncer, la carta habla por sí misma, gana Argentina, este símbolo de la copa que tiene ahí, que me encanta. Además, ayer a la mañana estuve en la Rock and Pop, como siempre, y Ludovico Di Santo, escorpiano, al igual que Maradona, que nos mira desde el cielo, saca esta carta, la carta que le di en el 2021, Acuario, y Di María es Acuario. Hay gente que estuvo leyendo en mi libro 2021 la parte donde hablo de San Juan y de todo lo que sucede en esa fecha mágica, que es la fecha de Messi, y hablo de la Virgen María. Y todo lo tomaron como señales, sintiendo así que Argentina iba a ganar. Así que gracias a todos, con las zapatillas fucsias de Di María, me encanta este tipo de presagios, me encanta que la gente entienda escuchar las señales, y que no solamente escuchen lo que uno dice, sino que aprendan a hacer sus propias deducciones. En este libro hoy te recomiendo esta cruz de San Benito, que la podés tomar de esta carta que viene en el tarot oral terapéutico. ¿Por qué? Porque hoy es San Benito, y lo que tiene de bueno es que es una cruz que es exorcista y es antibrujería. Así que, si no sabés de eso, tenés en mi canal todo para enterarte acerca de la medalla de San Benito, que la vamos a dejar acá. San Buenito, como dice Lorenzo. Y vamos a arrancar con la semana de luna nueva a creciente. Y tenemos Aries, una semana de encuentros. Una semana donde la pareja puede mostrarte un mundo diferente. Fíjense este lazo que se enlaza Aries con la pareja, me encanta esta carta. Fíjense para Tauro. Tauro, también tenemos un enlazamiento muy positivo, que tiene que ver con la productividad que va a tener Tauro en esta semana. Muy bueno. Para Géminis, le vamos a dar este maravilloso dos de copas, que tiene que ver con el amor, animarse a amar, Géminis. De esa manera le va a ir muy bien en esta semana. A Cáncer le vamos a dar este triunfo, este seis de bastos que representa el triunfo. Fíjense acá, como tiene, así como ven, también el símbolo del cuatro. Empiecen a mirar. Por favor, les pido, empiecen a observar. Que siempre está buenísimo la observación y activa la clarividencia. Así que Cáncer, muchísimo crecimiento. Para Leo le vamos a dar la templanza. Si bien hoy la luna está en Leo, es una semana donde Leo tiene mucho trabajo y tiene que tener mucha templanza para poder lograrlo. Virgo, una excelente semana. La luna va a estar en Virgo. Les va a dar muchísima energía positiva. Van a tener trabajo. Esto es un oro. Esto es una capacidad de inteligencia increíble para Virgo para que les vaya re bien en todo. Atentos Libra, porque hacia el final de la semana llega la luna creciente en su signo. Y para ese tiempo tienen que tener hecho un buen trabajo de encuentro con las amistades verdaderas y aprender a sacarse los que no están dentro de su grupo. Así que vamos Libra, que se puede. Recuerden que esta es la carta que le di a Libra para el 2021. Así que la suerte como siempre está de tu lado. Bien, vamos con Scorpio, que siempre que está el Sol en Cáncer, Scorpio se siente súper positivo. Tiene un escudo poderosísimo en el trabajo y en lo que tiene que ver con las inversiones. Vamos con Sagitario, que se sienten seguros de poder demostrar todo su amor. Así que a disfrutar del amor. Pero mucho más lo va a disfrutar Capricornio, porque Capricornio si bien está viviendo tiempos de no cumpleaños, Capricornio sabe que tiene mucho amor del otro lado. ¿Qué quiere decir del otro lado? De toda esa gente que está en lugares que quizás no es tu propia familia. Son amigos, son gente de grupos y todos te van a cuidar, te van a agasajar y te van a querer. A ver, atentos Acuario, que van a tener la posibilidad de animarse a muchísimos desafíos en esta bellísima semana. Y Pisces, todo lo que está sembrado crece y les va a ir muy bien con el éxito laboral en esta semana. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que en el encanto del tarot tienen todo y que por supuesto en el libro 2021 también. Bien, y los espero el 1 de agosto con la luz de la Madre Tierra para festejar juntos el comienzo de la estación del florecimiento de la tierra. Gracias.